Y vas a ubicarte en la parte superior derecha donde se muestra la cámara con el símbolo más. Recuerda que nos encontramos en el nuevo diseño de YouTube. Y aquí nos dice crea un video o una publicación. Clic. Y aquí nos muestra tres opciones. Subir video, transmitir en vivo y crear publicación. Subir video. Y nos mostrará lo que es la página para subir un video. Aquí se selecciona archivos para subir. Voy a presionar clic en la flecha y voy a subir un video que tengo aquí en mi laptop de prueba. Voy a subir este video. Y ya está cargando. En mi caso ya he colocado como valores predeterminados el título. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte también. Y aquí tenemos ya lo que es el título y la descripción. Que ya lo he colocado como valor predeterminado. En próximos tutoriales voy a mostrarte como realizar este paso que salga valores predeterminados en YouTube. Aquí hay que colocar las etiquetas. Como habla sobre como ganar dinero en YouTube. Voy a colocar aquí lo siguiente. Una etiqueta aquí. Es lo que yo siempre hago. Vamos a ver aquí. YouTube, etc. Y aquí tienes que colocar las etiquetas que te mostraré en próximos tutoriales también. Bien, aquí nos muestra más opciones. Configuración avanzada. La categoría educación y llame del video. Fecha de grabación. Monetización. Seleccionas todo. Aquí puedes colocar traducciones en inglés y en portugués que en mi caso lo coloco. Información básica. Y aquí nos muestra agregar listas de reproducción. Aquí puedes agregar a listas de reproducción tu video. Y voy a subir una miniatura personalizada que tengo aquí de prueba. Voy a colocar aquí lo siguiente. Como ganar dinero en YouTube. Aquí está. Lo subimos. Esperamos si ya se ha colocado la miniatura. Y en esta parte se va a guardar automáticamente como borrador. Antes de publicar o programar el video. Luego aquí nos muestra lo siguiente que es la temática principal del video. Estrenos. Crea un momento especial. Genera expectativa entre tus fans en torno a tu próximo video. Programa tu estreno. Comparte la URL de tu página de reproducción con tus fans. Chatea con los fans antes y durante el estreno. Mide la estrenos con los fans en tiempo real. Aquí tienes una opción de más información. Puedes acceder. Y aquí nos muestra todas las opciones que tiene esta nueva función de YouTube. Que es estrenos. Aquí puedes ver absolutamente todo. Cómo crear un estreno. Página de reproducción de estrenos. Cómo monetizar tu estreno. Preguntas frecuentes. Y varias opciones más. En este caso yo voy a presionar clic en esta parte que dice estreno. Y aquí nos muestra la opción de público. Si yo presiono clic en estrenar. Ahora me va a salir como una previsualización. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Para que se muestre el video como si fuera un estreno de cine. Y en este caso lo voy a programar. Voy a programarlo. Para que sea el día de hoy también. Pero que sea. Estamos 3 y 14. Que sea 3 y 15. Luego de esto. Aquí me sale la hora local. Yo me encuentro en el Perú. Menos 5. Y voy a presionar clic en estrenar. Aquí esperamos. Que se procese. Y luego voy al video. Accedo aquí al video. Y dice el estreno comenzará pronto. Aquí puedes chatear. Antes del estreno. Con tus seguidores. Hola que tal amigos. Y puedes chatear antes del estreno. Aquí puedes tú compartir. El video. La URL. Antes del estreno. Clic en copiar. Y lo guardas. En un blog de notas. Aquí está. Lo guardas en un blog de notas. O lo compartes en Facebook, Twitter. O en la red social que tú desees. Así se va a mostrar la URL. Aquí está. Esta URL. La copias. Y la compartes en tus redes sociales. Facebook, Twitter. Instagram, etc. Aquí puedes colocar un comentario fijado. Para que se suscriban a tu canal. Para las membresías. O también para que accedan a otro video de YouTube. Y aquí se muestra lo mismo. La URL del video. Pero todavía no se muestra el video. Solamente se muestra la miniatura. Recuerda que acá puedes chatear con tus usuarios antes que comience el video. Aquí está. Hola que tal amigos. Y puedes responder. Aquí dice. Próximo estreno. Míralo y chatee en vivo con otros espectadores. Mientras la carga se muestra por primera vez. Recuerda proteger tu privacidad. Y satisfacer nuestro rendimiento de la comunidad. Y aquí se muestra como puedes observar el conteo regresivo. Aquí está el conteo regresivo. Y nos muestra el estreno. Aquí se muestra un sonido. Que lo he silenciado por términos de privacidad de YouTube. Aquí está. Vamos a pausar el video. Para que puedas ver los últimos 10 segundos. Los últimos 5 segundos. Y ya va a comenzar el estreno del video. Como puedes observar. Luego un minuto y medio antes que comience el video. Aquí está. Lo voy a pausar. Un minuto antes. Un minuto y medio antes que comience el video. Va a salir una cuenta regresiva. Un minuto y 30 segundos. Un minuto y 29 segundos. Etcétera. Y aquí sale. Las personas ya le pueden ir dando like. Y pueden ver lo que es el video. Aquí dice 5 personas. En vivo están que ven el video. Y puedes chatear antes del estreno del video. O en tiempo real con el video. Aquí recuerda que puedes colocar un comentario fijado también. Para que la persona pueda acceder a otro video tuyo. A la membresía de tu canal. O también suscribirse para tu canal. Ahora. ¿De qué forma puedes acceder a los estrenos de tu canal? De la siguiente forma. También puedes acceder a administrador de videos. Accedes al administrador de videos. Y aquí nos muestra varias opciones. Aquí vas a acceder al video. Puedes acceder de esta forma. O puedes acceder también para editar el video. Yo voy a acceder de esta parte. Y de la misma forma vas a poder ver el estreno del video también. De la misma manera. Y estas son las formas que te muestro para que puedas ver estrenos en YouTube. Recuerda los pasos que te acabo de mostrar. Subes tu video. Seleccionas la opción de estreno. Lo programas. O si deseas. Lo publicas ahora. Y de esta forma vas a poder acceder a los estrenos de YouTube. Para que las personas puedan ver. Como puedes aquí observar. Las personas están que comentan. Que responden. Y puedes realizar esto en tiempo real. O antes del estreno del video. Como puedes aquí observar. Recuerda que este es un video de prueba. No es un video real. Solamente he subido un video. Para que puedas ver. Como se suben los videos. De YouTube. En estreno. Aquí también. Si tu deseas. Puedes acceder a la lista de reproducción. De nuestro canal. De nuestro curso de YouTube. Voy a acceder aquí. Vamos a acceder aquí a nuestro curso de YouTube. Para que puedas observar. Lista de reproducción. Y aquí tienes varias opciones. Aquí tienes curso de YouTube. En español. Aquí está. Curso para YouTubers. Tienes varios cursos de YouTube. Aquí tienes un curso de YouTube. En español. Que también puedes acceder. Para que puedas. Por ejemplo. Ver los videos. Aquí tienes varios videos. También que puedes acceder. Varios videos de nuestro curso de YouTube. Que voy a dejar en la descripción del video. Para que puedas aprender. Como ser YouTuber. Y hacer crecer tu canal. Bueno. Eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad. No te olvides de darle un like al video. Una manito arriba. Que me va a ayudar muchísimo. Para continuar haciendo más. Video tutoriales de YouTube. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo videos tutoriales todos los días. Es completamente gratis. En esta parte que tengo. Esto con el mouse. Me mostraré el logotipo de canal. Para que te suscribas. Y no te olvides. Que voy a estar siempre. Para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio. Y en el aprendizaje. Derecha el ambiente de teología y información. Para enseñar a tus alumnos. Si eres un docente. No te olvides de compartir el video en las redes sociales. De dejar tu like. Y los comentarios al video. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Amigos. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!